¡Hola, hola! Yo soy Sara Tocatuber. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y hoy vamos a hacer unos hacks de decoraciones. Pero antes te recuerdo que me sigas en mis cuentas de Instagram, TikTok y te suscribas a mi canal. Y un saludito para Daniela Flores. La quiero mucho. Ok, y el primer hack es realizar una ventana en caso que tengas una pared vacía y necesites tu ventanita. Pues mira cómo se hace. ¡Qué hermosa! Y aquí en el siguiente hack vamos a hacer un closet bastante particular. Esto sirve cuando quieras hacer un mic cover de una boutique o de una tienda de ropa y quieras hacer los vestidores. ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito queda! ¡Súper cool! Colocamos un espejo y por supuesto luces para que las chicas que se vayan a probar la ropa puedan ver cómo se ven. Y el siguiente es una idea para un baño. Sí, para salir de lo tradicional, de lo común que toca boca tiene. Pues mira, con nuestra imaginación podemos lograr muchas cosas. Mira qué bonito quedó este baño. Y continuamos con los baños. El siguiente también es para ese área tan especial donde nos refrescamos, nos aseamos, nos duchamos. Bueno, mira qué bonito queda, qué tierno. Muy cuchy, como decimos aquí en mi país. Y esta decoración sirve para un living room o para una sala de estar. Pero fíjate que con estos mismos muebles, cambiando las maticas, podemos hacer como un área para colocar a nuestras mascotas. Vamos a colocar aquí como un vidrio y nuestras mascotas. Y si quieres hacer un área de lavandería, mira este hacks de decoración. Aquí puedes colocar la lavadora como especie de una batea. Y un closet o guardarropa para esa prenda de vestir que ya hayas lavado. Y un cuarto para el bebé, como sería para esos consentidos, esos príncipes, princesas de la casa. Bueno, aquí te presento esta súper decoración hermosa y súper exclusiva. Y mira esta qué cool, una escalerita para subir a la cama. Y con estas cajas podemos hacer como dos mesitas de noche. Y le colocamos su lamparita, mira qué bonito. Y este súper creativo hacks sirve como para una habitación de un matrimonio. Bueno, también puede ser de una chica soltera. Pero mira todos los muebles que usamos y qué maravilloso se ve. Y ahora vamos a hacer una decoración para unos hermanitos que duerman en una misma habitación. Y continuamos con las habitaciones de los niños. ¿Será porque Sofía está en estado? Mira qué lindo, ¿verdad? Y otra decoración para un cuarto de niña o niño podría ser esta. Mira qué cool. Y si quieres hacer un mic cover de una floristería, sencillamente agarra estos tablones y estas cesticas y las empiezas a llenar de rosas. También sirve para un jardín interno de tu casa. Y esta otra idea sirve como para una chica o una niña ya un poquito más grande en la que Starry se ve. Y si quieres tener lugares secretos donde guardar cosas de valor, dinero, oro, joyas que tú tengas, mira este super secreto. Qué divertido. Aquí nadie va a sospechar que tienes guardado eso, ¿ok? Te lo aseguro. Ok, mi amado, mi tesorito. Muchas gracias por llegar aquí hasta el final. Chau, chau. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete!